Susana Tamaro es la autora del mes de octubre en la biblioteca Felipe Trigo, novelista italiana que también ha ejercido de documentalista científica y asistente de directores de cine. Su primer éxito fue en el año 1989 con su primer libro La cabeza en las nubes. A partir de ese momento decidió seguir escribiendo tanto narrativa como literatura juvenil, obteniendo diversos premios y reconocimientos. En la biblioteca Felipe Trigo se podrán encontrar cuatro de sus novelas más destacadas. Escucha mi voz, anima Mundi, donde el corazón te lleve y respóndeme. Un mes más la biblioteca ofrece a los lectores un nuevo ciclo de literatura, en esta ocasión sobre grandes novelas en bibliotecas. Se pueden encontrar entre otros Los guardianes del libro, El nombre de la rosa o La ladrona de libros. Como todos los meses se incorporan nuevos títulos tanto para el público adulto como infantil. En adultos destacan No me gusta mi cuello, Sígueme en la oscuridad o por ejemplo Los inocentes. Por último destacar que el público infantil también tiene novedades. Destacan Elme y el cuento de Buenas noches, Paco y el hip hop o por ejemplo Perro apestoso se enamora.